Esta historia conmigo no existe Lo que un día construimos se ha esfumado Pareciera que es más fácil dejarnos Pero eres un fantasma conmigo caminando Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Pues solo nuestro Pues solo nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva al bien Se lo lleva al bien No se falta que te avise Esto es lo más nuevo Con que siempre es nuevo Sal y sal y sal y que no te pise Se lo lleva al viento Fuiste el estilo que voló Te fuiste de mis brazos y este amor se terminó Todo, todo se fismó Y jamás te importó Y ahora tengo que aprender a vivir sin un tambor Ya sea que yo solo estoy pensando en vos Extrañando tus besos Extrañando tu calor Te dan ganas de gritar Salir y preguntar Que ha sido de tu vida Que ha sido de tu vida De ti no se pasará Y a ver Para todos los románticos y las románticas Canta Y dice más o menos así Yo no aprendí a soltar amores Yo no aprendí a dejarte ir Lo que preocupanzas De ti no querés Yo no he intentado Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Y eso no es Yo no he pås Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Se lo lleva al viento, se lo lleva al viento Se lo lleva a ver, para todas las que sufrieron por amor Y para nosotros los que sufrimos por amor también Dice más o menos así, a ver Lo que construimos se acabó Este sentimiento terminó, se lo lleva al viento Se lo lleva al viento Lo que construimos se acabó Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? ¿Con quién se queda el perro? Muchísimas gracias Esto fue Antonio Alfonso y Córdices en vivo